¿Qué tal una noche? 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 ¡Eh, eh, eh! Y hasta acá la paladera, ¡eh! ¡Súbale! ¡Hala! ¡Muy saludito al rato y chihuacano! ¡Hala! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Hala! ¡Hala, ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué lejos estoy del suelo! ¿Dónde has ido? ¿Dónde has ido? ¡Hala, ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡Me lo canse con un poquito más cariño! ¡Ahora no te den cuenta al ver con tu pieza llegada! ¡Ánimo! De lejos estoy de hecho, donde era el sitio Y pensamos, pensamos al verme tan solo y triste todo al viento si llega allá si llega a morir desde el viento ya que veo el así que veo si llega a morir si llega a morir preguntes se llega a morir ahora te игра Yo vivo sin tu visión Y al verme tan solo y triste Como el viento Y si el ayer Y si el ayer Es el viento Quinto, recinto, recinto ¡Eso! ¿Usted cree que esto es agua? Es puro pinche y me está en Chicago Esta canción que sigue El que no la canta es porque no es mexicano, pariente Del señor José Alfredo Jiménez Porque aquí en Chihuahua acá la pinche vida no vale nada a Chicago No vale nada a mí Y la vida no vale nada a Chicago 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 ¡Gracias! Esto fue una realización de Producciones Rebelde